Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y pues el día de hoy les pedimos que nos acompañen a conocer la casa de Don Marcelino. Recapitulando la historia de Don Marcelino, es un señor que habían dejado abandonado en las cercanías del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Un señor a quien personas de mal corazón le robaron su silla de ruedas, la cual él necesita con urgencia para poder movilizarse. Como ustedes pueden ver, Don Marcelino vive en un lugar muy humilde, su casa es hecha de lámina, no cuenta con los servicios básicos, ni agua, ni luz, no tiene cocina. El catre que utilizaba para dormir está dañado, por lo cual duerme en el suelo, como ustedes pueden ver, ha puesto como un colchoncito así a base de ropa. Y debido a la condición de salud en la que se encuentra, no puede movilizarse para poder conseguir el sustento diario. Por la situación tan lamentable que vive Don Marcelino, queremos llegar a sus corazones y que nos permitan poder seguir ayudando a Don Marcelino. Nos abocamos a su buen corazón para que ustedes tal vez nos puedan donar alimentos no perecederos. Si ustedes tienen una silla de ruedas que no utilicen, que nos la puedan donar para Don Marcelino. Recuerden que otra manera de ayudarnos es también compartiendo este video para que pueda llegar al presidente de la República, Nayib Bukele, a la ministra de Vivienda, al ministro de Salud, para que si en alguna manera pueden mejorar su condición de vida, su calidad de vida, poniéndole los servicios básicos que él tanto necesita, y poder mejorar de alguna manera su salud, estoy segura que con el corazón en la mano Don Marcelino se los va a agradecer. Y sin más preámbulos, los dejamos con la visita a Don Marcelino. Por aquí le traemos Don Marcelino. Ah, vaya. Nos acordamos que usted no tenía comidita ya para hoy. Este, mire, ahí ponganme la... ¿Aquí va? Sí, ahí. ¿Aquí? Sí. Va. Sí, ahí queda bien. Mire, le trajimos cafecito. Ay, este café es de... Este café es de sobre, va. Sí, de sobrecito. Ah, está bien. Le trajimos pancito dulce. Ajá. Azúcar. Ay. Sardina. Oye. Sardina pequeña. Sí. Ajá. Nos encontramos acá donde Don Marcelino. Le trajimos un poquito de comida. Él no tiene cocina, no tiene agua potable. Y, pues, lo que pudimos traer que no se cocinara son sardinas, pancito dulce, tostadas, pan de caja, salchichas. Algo con lo que él se pueda ayudar. Y le trajimos la medicina que él había solicitado el día de ayer, acetaminofén y ibuprofeno. Así que, si en su corazón está poder ayudar a Don Marcelino con algo más, Don Marcelino le va a estar muy agradecido. Sí. Y le trajimos también agua y juguito, Don Marcelino. ¿Agua y jugo? Sí. Ahí le trajimos. Ahí está bien acostadito, va. Me voy a levantar para acostarme en la silla. Ah, va. Sí, en esta silla. Qué calor está haciendo usted. Sí. Dios me guarde. Acostadito estaba usted. Sí, estaba acostado. Sí, por favor. Estaba acostado, no me he levantado. De verdad. Sí. Vaya, mire, ahí le trajimos agüita, juguito. Ajá, ahí, ahí en la silla ponga. A ver. Para que le sea más fácil a Don Marcelino ahí. Y ahí en la silla los jugos. ¿También? Sí. Encima de la caja. Ya había comido ahora. ¿Cómo? Ya había comido alguito hoy. De la comida que me dio ayer del almuerzo. Todavía tenía. Había guardado hoy para el desayuno. Y de eso comí. Vaya, gracias a Dios. Ajá. Le duele la pierna todavía, ¿verdad? Pues, mire, fíjese que yo quiero hablar con usted con respecto a la canilla. Ajá. Vaya, vaya, fíjese que el daño aquí lo tengo, va. Ajá. Del hueso, pero como me trabajaron yeso, que es el yeso, el yeso, con el yeso, me quedó así por un lado el hueso, va. Me quedó vertical cuando. Sí. ¿Verdad? Pero por este aspecto, este, por lo menos el daño, él necesita ese pozo. Ajá. ¿Dónde estaba acostado? Sí. Va. Por eso es que yo le agradezco a su persona, sus gentiles de agradecimiento, de besos. Y me podría quitar de allá para hacerme para acá. Ya está mejor aquí en su casita, ¿va? Sí, entonces yo ya me siento mejor porque como uno se siente más seguro donde uno vive. Sí. ¿Verdad? Así es. Ajá. Pedirle a las personas que lo ven, lo van a ver en este video, ¿qué le gustaría pedirle a usted? Comidita, medicina, ¿o qué le gustaría? Mire, comidita y medicina. Comidita y medicina. Ajá. Digamos, alimento. Una silla de ruedas para que se pueda movilizar un poquito más. Sí. No le veo la muleta que me dijo. Mira, la muleta ahí la tengo. Ay, 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 ya la vi. La que me regalaron. Ajá. Ya se la vi. Ahí la tengo. Ajá. Pero no, ¿verdad? No puede moverse mucho. Entonces aquí lo que, lo que, lo que podemos quedar es que en lo de la silla de ruedas para mi persona. Para poderme movilizar en la silla de ruedas acá. Ajá. Va. Va, está viendo Marcelino. Vamos a quedar así. Primero, Dios, que Dios toque el corazón de alguna persona y nos puede echar la manita ahí para usted. Oye. Para la silla de ruedas. Para la silla de ruedas. Ajá. Comidita, medicina. Sí, así es. Ahorita le trajimos un poquito para estos días. Para estos días. Sí, primero Dios, porque como no tiene para cocinar. No. Entonces ni aguita potable, pero vamos a ver de qué manera le podemos ayudar, don Marcelino. Por lo menos el queso poroso es bueno con tortilla. Ay, le gusta el queso poroso con tortilla. Sí, el queso poroso. Ah, vaya, pues alguien si nos ve ahí y tenga lácteos que nos pueda proporcionar quesito poroso para don Marcelino. Les agradecemos mucho y pues recuerden que somos catrachos siete veces siete y pues esperamos contar con ustedes y para poder apoyar a don Marcelino. Y recuerda que puedes ayudar a don Marcelino donando a través de Paypal, cell, superchat, cuenta bancaria y también con silla de ruedas, alimentos que no necesiten refrigeración, medicina, quesito poroso y compartiendo para que llegue al presidente de la república, Nayib Bukele. Recordemos que este caso se encuentra en la ciudad de Santa Ana, específicamente en las afueras cerca de Coatepeque. Agradecemos tu preferencia, somos catrachos siete veces siete, suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido. Recuerda que compartiendo también nos puedes ayudar para seguir ayudando a las personas que más lo necesitan. Recuerda activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de nuestras noticias y de nuestros acontecimientos. Recuerda activar la campanita de notificaciones.